Para mí es un honor presidir esta ceremonia de conmemoración del décimo aniversario de la creación del Grupo de Operaciones Especiales. Felicito a quienes integran esta fuerza de seguridad y reconozco la responsabilidad, la dedicación y sobre todo su entrega. Pertenecer a este grupo de elite requiere de un estricto y riguroso proceso de selección física, psicológica y médica, para especializarse en una formación que pone a prueba todas las capacidades y control de emociones. Hoy nuestra fuerza se transforma. Somos 30 elementos operativos, cuatro de ellas mujeres. Para mí es un orgullo celebrar un año más de la creación de Gópez, siendo un grupo que desde sus inicios fue arduamente capacitado y que hasta hoy continúa preparándose, dirigiéndose con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Las y los tlaxcaltecas tienen en ustedes un motivo para sentirse más seguros por su trayectoria, compromiso y destacada y heroica labor en el cumplimiento de sus funciones. Ustedes diseñan, proponen y ejecutan operativos para brindar atención y reacción ante circunstancias de riesgo. A nombre de mis compañeras y compañeros, quiero agradecer el impulso y el compromiso del gobierno del Estado, de quienes encabezan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la paciencia y fuerza de nuestras familias. Son nuestro respaldo, fuerza y motor para seguir cumpliendo con nuestra labor, que es salvaguardar la integridad y seguridad de las y los tlaxcaltecas. Gracias a Gópez por ser consecuentes, serán siempre una motivación en nosotros por no claudicar en las aspiraciones a la máxima prosperidad y mantener la armonía en Tlaxcala. Quiero agradecer todo su esfuerzo, toda su dedicación y les brindamos todos un fuerte aplauso por esa dedicación y ese compromiso que tienen todos los días para la sociedad tlaxcalteca. Muchas gracias y sigamos todos construyendo una nueva historia en seguridad en Tlaxcala. Muchas gracias.